Los videos ya habían sido publicados hace un tiempo, pero recientemente, el 27 de abril, el Pentágono ha confirmado la existencia de los ovnis publicando oficialmente tres videos donde se muestran objetos voladores no identificados. Pero, ¿por qué justamente ahora que vivimos la pandemia? ¿Revelan estos hechos? Muchos años nos han ocultado. ¿Sabían qué estaba pasando y que los videos ya estaban circulando por internet? Imaginemos que algún plan debe de haber, como para minimizar su fracaso ante la gran pandemia, el COVID, mi amigo el 39. O también podría ser que esos seres inteligentes saben que los humanos están en peligro de extinción y se acercan porque somos vulnerables, somos opetodo de investigación, les parecemos curiosos o en algo es atrayente el ser humano. Y sencillamente se acercan a divisar por qué la gente está en sus casas, resguardada. Otra teoría es que ellos podrían ser seres amistosos, ya que en la antigüedad hay una asociación que revela que ayudaban a nuestros antepasados en el desarrollo de las culturas del ser humano. Por lo que se piensa que igual podrían estar en la expectativa de saber qué está pasando con nosotros y ayudarnos podría ser. Con la teoría del fin del mundo, el Pentágono pretende aclarar cualquier duda del público reconociendo su autenticidad y así evitar malos entendidos. En los otros videos se observan objetos raros, fuera de lo normal, que se aceleraban, se detenían, giraban, iban contra el viento, también se pueden oír como el personal de la marina se muestra asombrado. Con respuesta a esto, el jefe del Ministerio de Defensa de Japón, Taro Kono, creó un plan de contingencia para responder con fuego a cualquier objeto extraño, ovni. Luis Elizondo, ex jefe del programa clasificado, le dijo al CNN en 2017 que él personalmente cree que hay pruebas convincentes de que no estamos solos. Estos aviones, como él ha decidido llamarles, no están en ningún inventario de los Estados Unidos americanos, así como en ningún otro país del extranjero del que se tenga conocimiento, asegurando su renuncia del Departamento de Defensa en 2017 como protesta por el secreto que rodea el programa y a la oposición interna al no financiarlo. Y bueno, de manera personal, como siempre pongo mi punto de vista, mi gente, yo creo que les tocó decir lo que en verdad estaba pasando para evitarse malos entendidos, no sé, evitando posibles ataques y demás. Entonces dijeron, no, estas, estas aeronaves no son nuestras. Así que no nos vayan a culpar de lo que sea que se estén imaginando. No viene de parte de nosotros. Es la única razón en la que veo eso tangible para que hayan dicho, bueno, es que esto no, esto es un ovni, sencillamente. O sea, así, punto y claro. Es un ovni, no sabemos qué es, nos pertenece, no es parte de nosotros. Así que no nos involucren en ningún conflicto ni en ningún problema. Y ya ven, como hay otros países que se están preparando para atacar de ser necesario. Imagínense. Sería bueno que llegaran, ¿no? Pero vean, el hombre, como siempre, en su naturaleza destructiva, a lo mejor llegan en son de paz y vienen los humanos y no les dejan ni hablar. Eso mejor dicho, eso es impresionante.